Siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. ¿Por qué me dio el trabajo? Ya, señora, va a aprender a callarse. O se me queda acá una vez más. ¿Quiere quedarse o se quiere ir? ¿Quedarme? ¿Quedarme? Cállese la boca, ni me la abra. Hola amigos, ¿qué tal? La Corte del Pueblo llegando hasta sus hogares una vez más. Fidel Juárez les dice gracias por ese privilegio. ¿Qué tan contenta está usted con la persona que cuida a su niño, su niña? ¿Está muy feliz? ¿Lo suficiente como para llevarla de vacaciones por 30 días? Claro, para que cuide la niña. ¿Sabe usted cuáles son sus responsabilidades durante este viaje? Aparte, claro, de salario y alimentación. ¿No lo sabe? No se quede con la duda. Lo vamos a ver en el siguiente caso. Acompáñeme. Por el primer caso, por favor. Bien, nuestro primer caso hoy es Soriano vs. Olmedo. Por favor, ven adelante. A ver, pasen por favor. Ok, ¿cómo está usted señora Soriano, señora Olmedo? A ver. Yo nada bien, señor. Ni yo tampoco. Tengo un dolor de cabeza como no se imagina usted. Me molesta, muy enojada. Dígame, ¿qué pasó? Sí, yo tenía. Aquí, la señora, pues, le trabajé hace seis meses, cuidándole a sus niños. Ajá. ¿Ve? Y este, luego, pues, a los meses, pues, me pidió que si la acompañaba, ¿verdad? Miami, por unas... por un mes, me dijo. Que si la acompañaba siempre, por supuesto, para seguirle viendo a los niños. Sí. ¿Verdad? Porque, pues, ella su trabajo no... Señora, ya capé. ¿Y qué pasó? Entonces, este, claro, este, se hizo el, el, ahí se platicó, ¿verdad? De cuánto iba a ser el pago. Muy bien. Este, en los treinta, por el mes que nos íbamos a ir. Sí. Muy bien. Entonces, dice, ella estuvo de acuerdo. Ajá, y estuvimos de acuerdo. Entonces, yo lo vi, como, lo vi como una hora, ¿verdad? Sí. Luego, pues, este, nos fuimos. Ajá. Pero ya al regreso, el pago no fue como se platicó. Señora, ¿cuánto fue el arreglo? El arreglo fue, este, claro, ochenta dólares diarios. Ochenta dólares diarios. Ok. Ocho horas. ¿Y cuánto le pagó? Ajá. Pero usted, como juez, ha de saber... Señora, ¿cuánto le pagó? ...que cuando uno viaja, solo me dio ochocientos al regreso. Estoy muy molesta, ¿no? Bueno, sí, pero me vas a enchilar a mí. Me he quedado sin trabajo. Señora, si me enojo, soy malo. ¡Dejé mi hogar! ¡Dejé mi hogar! ¡Entiéndame, señor juez! Óigame, ¿sabe qué todo eso? Abandoné a mi esposo, abandoné a mis hijos. Shut up. ¿Ve? Y este, fíjese. Si abre la boca una vez más, va para afuera. ¿Ok? Muy simple. Ya, ya no tolero. A ver. Señor juez, lo que pasa es que la señora debería estar agradecida conmigo porque yo la acepté en mi casa a trabajar sin papeles, sin estudios y ninguna experiencia. Si no tenía experiencia, ¿por qué me dio el trabajo? Ya. Señora, va a aprender a callarse. O se me queda acá una vez más. ¿Quiere quedarse o se quiere ir? ¿Quedarme? ¿Quedarme? ¡Tiense la boca! ¡Ni me la abra! Ok. No me importa que ella tenga papeles o no. La ley dice, si tienen papeles o no tienen papeles, tiene el derecho que les paguen si los contratan. Usted violó la ley tomando a un ilegal. No, señora. No me importa si tiene educación o no tiene educación. No me importa si tiene aretes grandes o aretes chiquitos. No me importa si es guapa o si es fea o si es gorda o si es flaca. No, señora. No fue así. Sí, señora. Yo le di dos mil dólares. No. Dos mil dólares. Le dijo que le dio ochocientos. ¿Cuánto te dio? ¿Ochocientos? Le di dos mil dólares. Señora, ¿cuánto le dio? Me dio ochocientos. Ok. Y me acaba de decir usted que le dio ochocientos. ¿Se le dio en cheque o en efectivo? En efectivo. En efectivo. Ah, mi hijita, eso no sirve. La próxima vez le das. Si le das en efectivo, que te firme recibo. Este... Y como yo te pedí y te pregunté si le diste ochocientos y me dijiste que sí, pues ahí te quemaste. Entonces, segundo de todo, en este estado, cuando usted no le paga a un empleado su salario completo, el salario sigue por cada día, por treinta días, hasta que le pague usted. ¿Sabía usted de eso? No. No, pues ahorita ya lo aprendiste. Felicidades. Quiere decir que le debes dos mil cuatrocientos más. En total le debes cuatro mil cuatrocientos dólares por no haberle pagado. Es por un mes. Gracias. Felicidades, señora. En el futuro, pague a tiempo. A un empleado, cuando lo corren, le tiene que dar todos sus cheques. Si no se lo dan, el salario sigue día por día, por día, por treinta días. Es una ley de fábula. Si nada más de nuestra gente supiera cómo protegerse, le debe cuatro mil cuatrocientos dólares más gastos de corte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Let's go, ladies. There we go, sir. Yes, another playtip, please, if I may. Thank you very much. Thank you, thank you. A ver, venga para acá, por favorcito. Oiga, qué barbaridad. Ya escuchamos todo. Con razón salió sonriente, ¿eh? Este, yo perdí la demanda porque la señora estaba hablando cosas que no son ciertas. O sea, yo la contraté, es verdad, para llevarla a Miami, pero no para pagarle las 24 horas del día sin haberlas trabajado. Yo no creo que es lógico. Bueno, lo que estábamos aquí viendo, que en realidad el juez no le estaba exigiendo que le pagara las 24 horas del día. Más bien dicho que le pagara todos los días que se la llevo. Ok, yo también no se lo voy a pagar. Si perdí la demanda, tengo que aceptarlo y pagarle lo que le corresponde. Bueno, pues qué bueno. Le felicito. Es muy importante cumplir con la ley. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por acá estar la salida. Bueno, amigos, vamos a unos importantes mensajes y volvemos inmediatamente después con el siguiente caso aquí en la Corte del Pueblo. Mientras tanto, quédese con nosotros. Juntos veamos la información al día. La señora Soriano, después del juicio, encontró otro trabajo cuidando a los niños de una familia muy adinerada. Por otra parte, la señora Olmedo renunció a su trabajo para cuidar ella a sus hijos y no dejarlos a nadie. Esta fue la información al día.